¿Tú le miras a Messi? ¿Le miras a Messi? ¡No! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Uy! ¡Estoy a mirar fotos! ¡Hola! 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 ¿Tienes? ¿Bien? ¡Bien! ¡Sobre, Juan! ¡Con la selección argentina! ¿Te gusta la Argentina? ¡Bastante! ¡Tiene mucho argentina! ¡Sí, hay mucho! El sábado, el sábado jugamos. ¿El sábado jugamos? ¿Dónde es el...? El de la Harro Café Estadio. ¿Aquí? ¡Oh! ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres uno de los jugadores? ¡Genel! ¿Tú eres el enel Messi? ¡Genel Messi! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Uy! ¡Me pude ver una foto! ¡Me pude ver si vamos a estar! ¡Ay! ¡Le voy a... ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡No lo podía conocer! ¡No lo sé! ¡No lo sé que no me había conocido! ¡No! ¡Yo sí me puse a mirarlo! ¡Claro! ¡Oh, my goodness! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Fílmeme con él! ¡Oh, my God! ¡Qué privilegio! ¡Sí, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!